¡Hola Sayans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un vídeo que realmente os va a gustar. Vengo a anunciaros algo realmente espectacular. Y no, no es el Dragon Ball Z Kakarot que acaba de salir para Nintendo Switch. Es otra cosa relacionada, pues bueno, puede estar relacionada con Dragon Ball. Bueno, como ya sabéis, para más vídeos así, más informaciones, más noticias, si le dais al botón de like, activáis la campanita y me seguís en redes sociales, sería realmente espectacular. Y ahora voy a comentaros algo realmente increíble que puede hacernos soñar con, ya no digo un Xenoverse 3, sino un nuevo videojuego de Dragon Ball. Anunciarse algo, aunque sea un teaser, ¿no? Bien, vamos a poneros esta imagen en pantalla y me vais a decir, Mark, ¿esto qué es exactamente? Bien, esto es un tuit lanzado por Bandai Nanko. Bandai Nanko es la empresa que ha creado Dragon Ball Z Kakarot, que ha creado Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, a estas alturas creo que vosotros ya lo sabéis, ¿no? Para los nuevos lo explico. Dragon Ball Xenoverse 2 está distribuido por Bandai Nanko. Todos los juegos de Dragon Ball, últimos juegos de Dragon Ball, están distribuidos por Bandai Nanko. Y Bandai actualmente acaba de anunciar, esto no lo ha hecho hoy, lo ha hecho días atrás, pero me he esperado, como estábamos grabando la historia del Dragon Ball Z Kakarot y Xenoverse 2 para el canal, que por cierto la tenéis en listas de reproducciones para verlas, pasaros y darles un like y apoyo. Me he querido esperar. Bien, este tuit está en inglés, pero os lo voy a traducir. Aquí pone, Únete al directo oficial de Bandai Nanko Entertainment, New York City Edition. O sea, va a ser una edición y un directo de Bandai dado desde Nueva York. Me parece algo extraño que el directo se dé desde Nueva York. Que hayan elegido Nueva York, una ciudad, una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Pero bueno, el stream de Bandai Nanko New York Edition va a tener lugar el sábado 9 de octubre. Ya habrá salido la Nintendo Switch OLED, en el canal secundario ya habrá menos hecho un unboxing, pero el 9 de octubre hay un directo de Bandai Nanko Entertainment América. Normalmente desde América anuncian los juegos de Dragon Ball. Normalmente, en Europa y en todos los sitios, ¿no? Normalmente. Japón también hace lo suyo, pero en América suelen también enviar o anunciar videojuegos de Dragon Ball, ¿no? Lo más importante y más curioso es lo que dice ahora. Come check out the new footage on her upcoming games and more. En este directo van a hablar de los nuevos videojuegos de Bandai y muchas cosas más. Están hablando de que van a hablar de novedades del futuro, videojuegos del futuro de Bandai Nanko y muchas cosas más. Lo que me lleva a pensar, esto es una suposición, no hay nada anunciado. No voy a decir que va a salir actualmente el Dragon Ball Xenoverse 3, porque no lo sabemos, pero podríamos ver cuál es el siguiente nuevo videojuego de Dragon Ball perfectamente. O mediante un teaser, como están haciendo ahora las compañías, o mediante una charla, podrían confirmarnos un videojuego nuevo de Dragon Ball. Nosotros vamos a dar la cobertura en directo, el 9 de octubre. Si llegamos a tiempo, si no estamos trabajando y estamos en casa, vamos a hacer cobertura de este directo. Este video tiene que llegar a más de 1000 likes. La gente tiene que poner en el chat de este directo Dragon Ball Xenoverse 3, para que esto sea un sueño hecho realidad. ¿Os imagináis que anuncian un nuevo juego de Dragon Ball y es el Xenoverse 3? Tendría muchísimas ganas de poder anunciaros este videojuego, ¿no? Bueno, nosotros estaremos en directo. Como ya digo, yo no estoy afirmando que vaya a salir un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse, ni mucho menos, pero a los datos me remito. Entre el 2015 en Xenoverse, el 2016 en Xenoverse 2, 2017 en FighterZ, 2018 en Xenoverse 2 Nintendo Switch o fuera al revés, 2019 no me acuerdo qué es lo que pasó también, hubo un año que creo que no se lanzó nada, o sí que se lanzó, pero fue para móvil, con Dragon Ball Legends, 2020 Dragon Ball Z Kakarot, 2021... No, 2021 ha salido Dragon Ball Z Kakarot, creo recordar. 2021 también Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, en fin. Bandai ha estado sacando videojuegos de Dragon Ball. No necesariamente tenemos que ver un juego de Dragon Ball, pero yo creo que como está ahora la saga, la serie y demás, creo que Dragon Ball podría estar en ese directo. De hecho, creo que va a estar, no sé si va a estar en forma de nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, anunciando un nuevo DLC, no sé si va a estar en forma de un nuevo DLC del FighterZ, o algo para el Kakarot, o una expansión, no lo sé. Lo que sí que sé es que esta información tenía que darla en el canal, y os digo más, haremos este directo. Si puedo, y es posible, este directo le daremos cobertura y lo miraremos. Chicos, esta era la noticia, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros si no lo estáis, y seguir la serie de Dragon Ball Kakarot y Dragon Ball Xenoverse que estoy subiendo. La estoy subiendo para que la gente, pues bueno, vea que yo también he jugado la historia del Xenoverse, ¿no? Os he subido mods, os he subido guías, noticias, todo eso está muy bien, pero quería tener la historia de Xenoverse 2 en el canal, que es lo que me ha permitido conoceros, y la del Kakarot, y pronto la del Xenoverse, y pronto un montón de cosas. Las noticias no van a dejar de subirse, los mods tampoco, pero ahora es lo que toca, ¿no? Chicos, seguidme en redes, Twitter e Instagram, sobre todo Instagram, lo tenéis en la descripción para llegar a los 10.000, conseguir el deslizar hacia arriba. En Twitch hacemos directos por la noche, estamos jugando al Pokémon Unite todos juntos. Gracias por estar aquí. Ya me diréis qué os parece esta noticia, esto es real, creo que se viene, creo que es el momento, y estaremos aquí para cubrirlo. Gracias, chicos, por estar aquí, y hasta la próxima. No olvidéis dar un fuerte like por este Dragon Ball. Hasta la próxima. Chao.